¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡El juguete! ¿Allí? ¡Mira el juguete! ¡Mira el juguete! ¡Mira el juguete! ¡Oliver! ¡Oliver! Oliver, ¿qué estás diciendo? Oliver, llamo a papá Llama a papá Llama a papá, corre Llama a papá Llama a papá Llama a papá Papá, papá, papá oh ay 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 y hie hi ba 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 ¿Está buena la manta, Ana Oliver? Uy, que se ha caído. Ahora te doy otra. ¿Qué estás haciendo? Venga, toma. Toma, una manzanita. Toma. Ahí. Qué bien. Qué bien comer, mi niño. Se acaba de coger un enfado increíble porque había visto la manzana y no lo ponía en la trona para comérsela hasta que le quita la camiseta. Bueno, pues llorando y todo. Y nunca jamás había dicho mamá. Nunca. Pues llorando. Mamá, 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 mamá. La primera vez que lo dice y es llorando. Ay. ¡Está buena, eh! Ve, si mamá te la iba a dar, hijo. Que últimamente cada vez que... ¡Olé! Llevando al suelo. Últimamente cada vez que tiene hambre se pone de un llorón... ¡Anda! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído? Toma. Se pone de un llorón, señor. ¡Aquí sí, mi amor! No tiene paciencia cuando tiene hambre. Pero es que he estado dormido antes. Es que tampoco es que me ha dado lugar... la chupeta ni que le mete. Oliver, métete menos, ¿no? El padre aquí estaría... súper disgustado. No le gusta nada creer el trozo. ¡Muy bien, gordi! ¡Qué bien come tú! La manzana no es la manzana tal cual, sino que la meto al microondas... un par de minutos... y ya sale blandita... para que él se la pueda tomar. ¿Verdad, gordi? Él ahora no existe en mí. Con lo que ha llorado. ¡Ay, qué buena! Oliver, toma. 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 ¡Corre, corre! ¡Que ya es tuyo! ¡Corre, que ya es tuyo! ¡Bien! El gusano. ¡Muy bien! ¡Muy bien, mirá! ¡Muy bien, mirá! ¡Muy bien, mirá! ahhh 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 ya no ya ha perdido ya ha perdido la oportunidad hombre Oliver Oliver ahhh 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 no? ahhh se estaba riendo a carcajadas pero ha decidido que ya no ehhh que te veo cogiéndome y que ve la cámara y se te han bobado quien es ese niño? mmm? quien es el niño? ahhh 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 ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau Chau! ¡Chau! ¡Oliven! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau!